Seis formas poderosas de gestionar tu dinero y tus finanzas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener el control total de su dinero mientras otros luchan mes a mes? Hace unos años. Conocí a alguien que. Después de varios fracasos financieros. Decidió aprender a fondo sobre cómo gestionar su dinero de manera efectiva. Hoy. Te voy a compartir seis formas poderosas que esa persona aplicó para transformar completamente sus finanzas y alcanzar la libertad económica. Bienvenido. La clave para una gestión económica exitosa no es buscar más dinero. Sino encontrar más valor en lo que ya tienes. Muchas personas tienen el anhelo de alcanzar la riqueza financiera. Sin embargo, no se dan cuenta de que muchas veces son ellos mismos los principales responsables de su éxito o fracaso en sus finanzas. Debido a que la gran mayoría tiene hábitos que impiden su éxito financiero o una ineficiente gestión del dinero que tanto les cuesta ganar. Si quieres conocer cómo gestionar eficientemente tus finanzas, este video es para ti, porque hoy veremos la forma más eficiente de gestionar tu dinero según el método de las seis cuentas de T. Hardico es un escritor, empresario y conferencista canadiense, autor del famoso y muy recomendado libro en el mundo de las finanzas y la educación financiera llamado Los Secretos de la Mente Millonaria, donde expone sus ideas sobre el desarrollo personal, la motivación y la búsqueda de la riqueza y libertad financiera. Para cambiar nuestra mentalidad, nuestros hábitos y la relación con el dinero. Después de mudarse a Estados Unidos y luego de emprendimientos fallidos y muchos errores, adquirió la experiencia necesaria para alcanzar el éxito con su cadena de fitness, con la que logró, increíblemente, en menos de tres años, alcanzar finalmente la riqueza económica que siempre había anhelado. Sin embargo, como él mismo cuenta, después de alcanzar la riqueza y la vida con la que siempre había soñado, ésta no era tan feliz como lo imaginaba, porque en tan solo tres años perdió su fortuna, a consecuencia de no haber aprendido a gestionar su dinero ni haber desarrollado una mentalidad adecuada para la riqueza. Es ahí cuando decidió averiguar cómo las personas realmente millonarias organizan sus finanzas y su dinero para no perderlo y lograr hacerlo crecer para alcanzar y mantener su riqueza financiera. Producto de esa experiencia y sus investigaciones, escribió su libro, en el cual nos enseña este poderoso método de las seis cuentas, que según Hardico es la mejor forma para gestionar tu dinero, explicándote de una manera sencilla cómo organizar tus finanzas y así evitar los problemas que él sufrió y que le hicieron perder su fortuna. Este método de gestión del dinero consiste en separar en seis cuentas principales todos tus ingresos al momento de utilizarlos, asignándoles a cada cuenta un porcentaje. Los clasificó en necesidades básicas, 50% de tu dinero, 10% para diversión, otro 10% para ahorro de largo plazo y gastos, 10% para educación, otro 10% asignado a inversiones y finalmente el último 10% para donaciones. Las ventajas de este método, aparte de ser sencillo y muy poderoso, es que se puede adaptar, aún teniendo ingresos bajos, ya que depende de un porcentaje de tus ingresos. Además, considera en estas seis cuentas aspectos claves para tu desarrollo financiero, como la educación financiera y las inversiones. Ahora veamos en detalle cómo funcionan cada una de estas seis cuentas. Cuenta 1. Necesidades básicas, 50% Debes adquirir los hábitos y habilidades de administrar una pequeña cantidad de dinero antes de poder tener una gran cantidad. Todos tenemos esta cuenta sin siquiera saberlo, porque es la cuenta que usamos para pagar todos los gastos básicos, como la compra de alimentos, transporte, servicios, deudas y gastos del día a día. Según T. Hard Decker, el 50% de tus ingresos deberían ser asignados a estos gastos. Sin embargo, como siempre mencionamos, las finanzas personales son eso, personales, por lo que cada quien debe adecuar este porcentaje a su situación particular. Seguramente no faltará quien diga que no le alcanzan sus ingresos ni siquiera para cubrir sus gastos básicos y que no pueden asumir este compromiso financiero. Pero la verdad es que a la gran mayoría de las personas, en realidad, no les alcanza porque no saben administrar su dinero ni sus finanzas, y mucho menos gestionan bien sus gastos por falta de educación financiera. Por eso, antes de implementar este método de gestión de tu dinero, revisa tus gastos y elimina los innecesarios. Un presupuesto puede ser de gran ayuda para este propósito. Si el problema es la falta de ingresos, debes concentrar tu tiempo y energía en generar nuevas fuentes de ingresos. Eso es lo ventajoso de este método, que puedes adaptar a cualquier nivel de ingresos. Como la mayoría actualmente maneja su dinero, es seguro que el 100% lo están gastando en esta cuenta. Si es tu caso, comprometete a partir de ahora a utilizar solo el 90% en estos gastos y el 10% restante distribuyelo equitativamente en las 5 cuentas restantes, es decir, un 2% en cada una. Aunque el monto parezca muy poco, lo importante aquí es que empieces a utilizar el método y cultives el hábito de gestionar mejor tu dinero, y apenas mejore tu situación económica, aumenta los montos a las demás cuentas. Esta herramienta te ayudará a mejorar tus hábitos financieros, porque si no puedes gestionar poco dinero, aún menos podrás administrar mucho dinero. Es imposible, porque tus mismos hábitos harán que lo pierdas, lo cual no es muy inteligente. Después de ganarlo con tanto esfuerzo, lo terminas perdiendo rápidamente, todo por no haber desarrollado antes tu inteligencia financiera. Cuenta 2, diversión u ocio, 10%. ¿Has observado qué sucede con la gente que decide hacer dieta y mejorar sus hábitos de alimentación o cuando quieren dejar su vida sedentaria y deciden asistir regularmente al gimnasio? Inician con toda la energía, motivación y ganas. Siguen sus rutinas, sus recetas, pero al poco tiempo dejan todo de lado. Si bien es cierto que esto es por falta de disciplina y de no tener una meta y objetivo claros, también ocurre porque al inicio tu cerebro batalla en tu contra para cumplir tus nuevos objetivos. Por inercia, querrás seguir con los hábitos y la rutina de siempre. Seamos sinceros, no es nada agradable para tu cerebro dejar de comer lo que te gusta y cambiarlo por alimentos dietéticos y saludables. De igual manera, para tu cerebro, al elegir entre pasar un fin de semana viendo una película cómodamente y asistir a un gimnasio, te aseguro que preferirá la primera opción. Esto sucede porque tu mente está programada para ahorrar energía, automatizar tus acciones, huir del dolor hacia el placer y al cambiar tus rutinas y hábitos estás haciendo que tu cerebro se esfuerce más. Por eso, buscará volver a tus hábitos anteriores y rutina habitual. Precisamente eso mismo puede suceder cuando empiezas a organizar tus finanzas. Porque, siendo sinceros, ¿a quién no le gusta gastar su dinero y comprarse lo que desea? Es por eso que si eres demasiado restrictivo con tu dinero y ahorras absolutamente todo, ese hábito no será duradero. Si no destinas algo del dinero que ganas a seguir gastándolo en lo que te gusta, te será más difícil ordenar tus finanzas. Aprende a disfrutar del proceso de mejorar tu relación con tus finanzas, pero sin hacer que sea difícil. Hazlo fácil y aprende a seguir disfrutando de tu dinero y el fruto de tu trabajo, ordenadamente. Eso es lo importante de esta cuenta, en la que destinarás el 10% de tus ingresos a ocio o diversión, comprar el gadget electrónico que siempre deseaste, asistir al concierto de tu banda favorita o ver una película en el cine. Con esto, lograrás que el proceso de cambiar tus hábitos financieros, mejorar tu situación económica y aprender a administrar tu dinero sea sostenible a lo largo del tiempo. Recuerda, no todo debe ser sacrificio. Aprende a disfrutar del camino y tu vida presente. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle me gusta y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. Cuenta 3. Ahorro a largo plazo para gastos, 10%. T. Hardwick recomienda asignar el 10% de tus ingresos a ahorro a largo plazo, como por ejemplo, reunir la inicial para adquirir una casa, un vehículo o también para un fondo de emergencia. Como siempre sugerimos, para este fondo de emergencia debes asegurarte de mantener entre 3 a 6 meses de tus ingresos. Así estarás preparado financieramente ante cualquier situación que se presente y no afecte tu estabilidad financiera. Este ahorro no debe ser tocado si no es para las razones que se indican o el objetivo que estableciste. Y dado que lo mantendrás a largo plazo, asegúrate de tenerlo en una cuenta que te genere intereses, por lo menos para compensar la pérdida de valor de tu dinero por el efecto de la inflación. Este es uno de los pilares para construir un patrimonio financiero saludable porque estarás guardando tu dinero para gastos futuros grandes, como comprar la casa que sueñas, aquel automóvil que siempre deseaste, o tomar unas vacaciones bien merecidas. Pero recuerda siempre asegurarte de mantener como mínimo en esta cuenta el monto recomendado para situaciones de emergencia. Es precisamente por la falta de esta reserva de emergencia que las personas perjudican sus finanzas debido a que, a falta de este fondo, tienen que acudir a las tarjetas de crédito o préstamos personales para asumir esos compromisos financieros, asumiendo el pago de intereses que les quitan dinero de su bolsillo. Nadie sabe lo que pasará en el futuro, pero sabemos que emergencia siempre habrá, por eso, sé inteligente financieramente para no afectar tus finanzas por falta de previsión. Cuenta 4. Educación y formación, 10%. Las personas ricas constantemente aprenden y crecen. Los pobres piensan que ya lo saben todo. El nivel de tu educación financiera determinará tu capacidad para generar dinero y riqueza. La ignorancia es costosa y te aseguro que hará que pierdas dinero. ¿Cuántos casos conocemos de gente que, muchas veces por codicia o la ilusión de ganancias increíbles, asumen riesgos en inversiones o negocios que no conocen, en los que al final terminan perdiendo todo su dinero? En este canal siempre promovemos e indicamos la importancia de crear el hábito de la educación continua, porque aumentará tu capacidad de conocer más herramientas y opciones para mejorar los resultados que puedes obtener con tu dinero. La riqueza de la gente no está solo en su bolsillo, sino en el nivel de inteligencia que fueron capaces de desarrollar. Por eso, T. Arbecker sugiere que de todos tus ingresos, el 10% lo destines a tu educación, así podrás mejorar tus capacidades para crecer personal y financieramente. Esta es una de las cuentas más importantes. Si la aprovechas adecuadamente, puede cambiar radicalmente tu situación financiera, tu educación personal y aumentar tu inteligencia financiera, lo que te permitirá beneficiarte mejor de las oportunidades y adquirir nuevas capacidades para seguir creciendo en el manejo de tu dinero. Utiliza este dinero para educarte en cursos, comprando libros, asistiendo a seminarios y todo aquello que te ayude a mejorar tus habilidades y crecer de forma continua. Tu formación y educación es la mejor inversión que puedes hacer y la única que, una vez adquirida, jamás la perderás. Por ejemplo, si tienes un empleo, puedes utilizar esta cuenta para pagar capacitaciones y así aumentar tus habilidades en tu trabajo y conseguir un mejor puesto o un mejor empleo. Si tienes un emprendimiento, puedes utilizar el dinero de esta cuenta para mejorar tus habilidades de gestión de tu negocio, educándote en temas de finanzas, contabilidad, impuestos, legislación empresarial o aprender de un asesor de negocios. Nunca dejes de aprender, porque tu mentalidad y tu cerebro son tus mejores herramientas para hacer dinero y construir riqueza. Cuenta 5. Inversiones. 10%. Los ricos tienen su dinero trabajando duro para ellos, los pobres trabajan duro por su dinero. Definitivamente, la cuenta de inversiones, junto a la cuenta de educación, son las que te permitirán construir la vida de riqueza que anhelas. Esta es la cuenta que te dará la libertad financiera. Por eso, cada dólar que coloques aquí te acercará a tus metas y objetivos. Si construyes una sólida educación financiera y empiezas a invertir tu dinero siendo paciente y disciplinado, es seguro que mejorarás tu situación económica. Hacer trabajar tu dinero y generar ingresos pasivos a través de tus inversiones es lo que te dará la libertad financiera. Por ejemplo, puedes invertir en acciones, bienes raíces, fondos de inversión o iniciar un emprendimiento. Es decir, debes adquirir activos que te produzcan rentas que no dependan de tu tiempo para generarlas. La finalidad de esta cuenta es incrementar tu riqueza y construir desde ahora tu vida financiera futura. Como siempre sugerimos, nunca inviertas en lo que no conoces. Educa tu mente antes de capacitarte sobre el instrumento de inversión que utilizarás. Identifica tu perfil de riesgo y recién empieza a invertir gradualmente. Cuando vayas aprendiendo más sobre el negocio o la inversión, puedes aumentar el dinero que destines a ello. Muchas personas invierten su dinero simplemente guiadas por las expectativas futuras de una inversión rentable, expectativas creadas por los medios o los mercados, sin siquiera saber en qué se están metiendo, creyendo haber encontrado la oportunidad de sus vidas y al final pierden todo el dinero que lograron invertir. Si encuentras una inversión que promete rentabilidades extraordinarias o hacerte rico de la noche a la mañana, lo más probable es que sea una estafa y altamente riesgosa, y normalmente la gente terminará perdiendo su dinero. Construir riqueza y patrimonio no es de un día para otro, requiere paciencia, disciplina y educación financiera constante. Invertir tu dinero sabiamente sin tomar riesgos innecesarios es clave. T. Arbeck recomienda que destines por lo menos el 10% de tus ingresos para tus inversiones, lo cual, a largo plazo, te permitirá construir el futuro financiero que deseas. Cuenta 6. Dar y donación, 10%. El método de las cuentas de T. Arbeck recomienda, además de tener las cuentas para tus gastos, ahorros, inversiones y hacer crecer tu dinero, mantener una cuenta destinada a ayudar a quienes más lo necesitan, apoyando causas benéficas y de ayuda social o a las personas cercanas a ti que no estén en situación económica favorable. Desarrollar tu capacidad de empatía y ponerte en el lugar de las personas con mayores necesidades mejorará tu crecimiento personal y aprenderás a ser agradecido con lo poco o mucho que recibes. Esta cuenta está enfocada en dar y retribuir por todo lo que recibimos, lo cual fortalece nuestra mentalidad de abundancia y riqueza. Muchas personas, cuando se trata de estos temas, dirán que apenas les alcanza para cubrir sus propios gastos y cómo podrían pensar en ayudar a otros. O no faltarán los comentarios de si tuviera mucho dinero, ayudaría. Pues déjame decirte que si desde ahora no eres agradecido con lo que recibes, cuando tengas más dinero tampoco lo serás, porque esas ideas son sólo justificaciones. Te aseguro que no existe persona tan mal financieramente que no pueda ayudar a otros en peor situación. No es casualidad que la gente que construyó riqueza y acumuló gran cantidad de dinero decida donar gran parte de su fortuna a causas benéficas y de ayuda social, porque entendieron que existe un propósito más allá del dinero o la riqueza misma. La búsqueda del sentido de la vida y de un propósito que trasciende incluso más allá de su existencia les motiva a buscar formas de ayudar con su dinero y hacer del mundo que les rodea un lugar mejor, para que las personas que viven en él también se beneficien de la riqueza que lograron construir. Este pequeño 10% es devolver en forma de agradecimiento por todo lo que recibes, lo cual también te ayudará a enriquecerte personalmente. Estas son las seis cuentas que proponete Hardbeaker, las cuales, a su criterio, abarcan las áreas más importantes de tu vida financiera, tus necesidades básicas, ahorros, inversiones, deseos y el devolver lo que recibes. Esta herramienta te permitirá gestionar tu dinero de manera equilibrada, para ahorrarlo e invertirlo y construir un mejor futuro financiero, pero sin dejar de hacer o comprar las cosas que quieres, haciendo que el camino a construir un patrimonio y tu libertad financiera sea más llevadero, disfrutando del proceso sin privarte de las cosas importantes y que le dan significado a tu vida.